La personalidad turca fueron detenidos en una urbanización de San Borondón en la provincia del Guayas. La Policía Nacional allanó la casa donde estaban viviendo desde hace pocas semanas. Uno de los aprendidos tiene orden de detención y extradición desde Alemania. Fueron agentes a la UNITAC de inteligencia y grupos tácticos que llegaron hasta la isla Mokolí. En una de las urbanizaciones llegaron directo hasta una de las casas. Y al entrar encontraron los dos objetivos, dos hombres de nacionalidad turca que estaban cada uno en una habitación. Arriba. Policía Nacional allanó la casa. Arriba, sal. Policía Nacional allanó la casa. Eran dos personas que desde hace un mes vivían en ese inmueble, una zona exclusiva de la provincia de Guayas. Los uniformados buscaron en cada uno de los rincones indicios. Pero solo lograron hallar esta pistola con aproximadamente 50 municiones. Además de tarjetas de crédito y débito. Y documentación que aportaría para analizar los movimientos bancarios y nexos en el país. Uno tenía alerta roja de Interpol y había orden de detención y captura por la justicia alemana desde el año 2022. Lo habían considerado como una búsqueda europea y no internacional, según los documentos que manejan la institución del orden ecuatoriana. Por su parte, la Fiscalía informó que formuló cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de armas. En este caso, asimismo comenzaron las indagaciones para atar cabos de supuestos nexos con grupos dedicados al narcotráfico en Ecuador. Y sobre todo para conocer cuáles eran los motivos para permanecer aquí y quiénes eran sus contactos. Se presume que pertenecerían al grupo terrorista islámico ISIS, lo que sería por confirmarse de parte de las autoridades en Ecuador, que aún no se han pronunciado sobre este caso, que desde ya hace eco en países de Europa. Informó Charlie Pisa.